¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! Estas son las mejores vacaciones de mi vida. ¡Oh! Estarías mejor si tuvieras un flotador como el mío. Solo míralo. Mi mejor amiga, nunca me cansaría de presumirte. Eres la mejor. Gracias, amiga. Por cierto, chicas, no olviden lo que habíamos planeado. Oigan, ¿qué están tramando esta vez? ¡Ahora! ¿Qué? ¡Oigan! ¡Ya basta! ¡No! ¡Basta! ¡Deténganse! ¡Qué horror! El autobús de regreso se estropeó y tuve que caminar todo ese largo camino hasta acá. En fin. ¡Familia! ¡Ya estoy en casa! ¿Familia? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿Qué era lo que ibas a decirme? ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Ah! ¡Es cierto! ¿Sabes? No quería que estas vacaciones se acabaran. ¡Nunca! No tienen que preocuparse, chicos. Pronto nos pagaré otras lujosas vacaciones. ¡Hurra! Esperen, ¿no sienten que olvidamos traernos a alguien a nuestras vacaciones? De hecho sí, pero no recuerdo quién Creo que ya no importa Sí, es cierto Señores pasajeros, se les informa que estaremos a punto de aterrizar Chapa, ¿tienes alguna idea de adónde fueron todos sin mí? La verdad es que no lo sé, pero tampoco es que me importe Es una lástima que no puedas hablar Lástima que no puedas entenderme, nadie en esta familia te quiere, ni siquiera yo Ya suéltame Al menos estás tú Ay no, ya deja de levantarme No quiero regresar a casa No es justo Oh, hola a todos Ah, ¿en dónde estaban? Oh, Sara, creo que recordé a quién olvidábamos, ¿no? Por supuesto, mi pequeña, ¿cómo pude haberte olvidado así? Hola mamá Cariño, te he echado mucho de menos Chapa, te extrañamos tanto, te hubiera encantado estar allá en ese lugar Para las próximas vacaciones vendrás con nosotros ¿Qué? ¿Mi madre me envió a casa de mi abuela para no llevarme con ellos de viaje? Uy Ups Ah, no, no, Violeta querida, la abuela te echaba mucho de menos Sí, es verdad, no les creo nada, ya fue suficiente Y ahora, ¿qué hacemos? Mejor desempaquemos y veamos todos los recuerdos que compramos ¡Sí! Violeta, seamos novios No, no, no Violeta, me gustas mucho No, no, así no ¿Cómo pudieron hacerme algo así? Violeta Dan, ¿qué estás haciendo aquí? Yo solo estoy de visita ¡Qué vergüenza que me veas en este estado en el que estoy! Lo siento ¿Qué te ocurrió? ¡Mi madre! Mi propia madre no me quiere No creo que sea así Todas las madres quieren a sus hijas Ajá Rachel, eso no va a caber Entonces hagamos un poco de espacio ¿Crees que voy a dejar mi ropa nueva fuera del armario? Yo también necesito espacio ¿Y qué es todo esto que tienes aquí? Oigan, esa es mi ropa ¿Acaso escuchaste algo o fueron ideas locas de mi cabeza? ¿Sabes qué? Sacaré todo esto para que puedas guardar todo Gracias, mamá Ahora podré guardar todo lo que me compré en el viaje Descuida A ver, ¿qué hago con esto? Por cierto, tengo otra cosa que pedirte ¿Acaso es para irnos de compras otra vez? Exactamente Ya me di cuenta a qué te referías Ahora sí concuerdas con lo que te dije Así es Todo estará bien Aquí y aquí Perfecto Cariño, ¿falta mucho para comer? En un segundo Ya me pregunto qué será Veamos Apresúrate, mamá Tenemos hambre Muy bien Ya pueden abrir los ojos ¡Se ve delicioso! ¿Lo hiciste tú? Por supuesto, cariño Apliqué todas las técnicas que aprendí en internet Fue difícil cuando empezaba a hacerlo Pero poco a poco fue agarrando sabor a medida que agregaba cada ingrediente Oh, mamá No puedo creer que lo hayas hecho tú misma Solo disfrútalo Cariño, ¿y qué significa esta etiqueta? No tenías por qué decirlo tan fuerte Todo estaba saliendo tan bien No te preocupes, mamá Igual lo vamos a disfrutar, ¿verdad? Está bien, está bien Denme sus platos para servirles Bueno, aquí tienes Bien, aquí tienes Uno para ti Oh, mamá Está delicioso Esto me gusta ¿Por qué no vas con ellos? ¿Para qué? Siempre me desprecian y me hacen daño En especial mamá Pasar tiempo con ellos mejorará tu situación Tarde o temprano se les pasará Pero ya lo he intentado Ah, vamos ¿Qué es lo que puede pasar? Vamos, hazlo Este pastel es realmente delicioso Uh-huh Realeta Hola ¿Qué están haciendo? Comemos un delicioso pastel que nos dio mamá Uh-huh Cool Y veo que también me guardaste un asiento Violeta Violeta, no te Ay, ay, ay Sientes ahí Chapa, ¿pero qué haces ahí? Disfrutando de un pastel, por supuesto En realidad, ese es el asiento de Chapa Ya no hay más sitio para sentarse Mamá, yo también quería comer con ustedes Y ni siquiera pensaste en mí Uh-huh Yo Uh-huh Violeta, no le hables así a tu madre Eso ya no importa Yo ya no soy nada para ustedes No entiendo qué es lo que quiere Violeta a veces Me confunde No le hagas caso, mamá ¿Se estarán peleando de nuevo? Violeta Es inútil, Dan No importa si pasó tiempo con ellos o no Bueno, no te preocupes, yo te ayudaré ¿Por qué de repente eres tan amable? Bueno, es que yo te quiero y suelo ser así Mejor guarda tus bromas para luego, ¿ok? Ok, creo que no me entendió bien, pero Es raro Nunca he visto a Sara con ropa de este estilo ¿Y en dónde lo habré puesto? ¡Oh, Tati! Sara, mira qué bonito me quedaría este traje si fuera mío Ay, por favor, quédatelo si quieres Seguro luce mejor en ti que en mí Aquí no está Aquí tampoco Muchas gracias Por cierto, ¿se te perdió algo? Sí, busco mi teléfono Debo llamar a la profesora de mi hija, Violeta ¿Acaso te interesa la vida escolar de esa niña? Por supuesto, tengo que hacerlo solo para que no piensen mal de mí en la escuela Ah, cierto, olvide preguntarte ¿Por qué tienes preferencia por Rachel y a Violeta la tratas tan mal? ¿Ah? ¿Por qué preguntas eso? Yo trato a todas mis hijas por igual ¿Estás segura? Por supuesto, no seguiré hablando de esto Pero no te... Bueno Supongo que nunca entenderé lo que significa ser madre Ya cálmate Descuida Ya no llores De seguro se nos ocurrirá algo Dan, ¿estás ciego? Mi madre no me necesita Siempre prefiere a otras personas antes que a mí Llegaré al fondo de esto, ya verás No hagas eso Y además, quiero estar sola Está bien, te dejaré sola un rato Pero volveré, ¿está bien? Lo que faltaba Ahora Dan no me quiere Qué difícil es arrastrar esta cosa ¿Quieres que te ayude con eso? No No le confío a nadie el dinero que mi madre me da Con esto me compraré lo que yo quiera Veo que te consienten mucho Sí Siempre me da lo que yo quiera Espera ¿Y tú quién eres? Eso no es importante Igual no confías en mí No Aunque eres muy lindo Apártate Así que le parezco lindo Creo que ya sé lo que haré para llegar al fondo de todo esto Tengo a la futura esposa más bella del mundo ¿Eso quiere decir que estás listo para casarte conmigo? Por supuesto que sí, cariño Espero que no te importe pagar la boda ¡Clai! ¡Mamá! ¡Mamá! Violeta, ¿qué sucede ahora? Oh, necesito comprar cosas nuevas ¿Podrías darme dinero? Sabes que no puedo darte dinero para eso Pero veamos ¡Oh! ¿Ah? ¡Esto! Aquí tienes, son tuyos ahora Mamá ¿Hablas en serio? Bueno, a mí me parece que tienes más que suficiente Exactamente Sí, claro Por cierto, cariño ¿Qué ha pasado con mi nueva supercomputadora? De hecho, la pedí hace unos minutos Ya la tendrás muy pronto en casa, cariño ¡Genial! Te lo agradezco muchísimo No me agradezcas ¿Qué? ¿Así que a él le regalas una nueva computadora y a mí me das ropa vieja? Violeta, solo espera a que crezcas y empieces a ganar dinero Ahí sabrás cómo compartirlo de una manera conveniente Menos mal aún no se ha dado cuenta de cuánto dinero le has dado a Rachel ¡Saber qué! Bien, hagan lo que quieran, no los necesito ¿Saben qué? No quiero nada de esto ¡Violeta! Vaya, sí que es una chica con carácter fuerte Lo sé ¿Y bien? ¿Qué estábamos haciendo? ¿En qué eres la mejor esposa del mundo? La más linda Quiero que nos casemos pronto ¡Te amo! 101, 102, 103, 104, 105, 106 Tengo que hacer todo lo que pueda por Violeta Así podrá ser mía ¡El plan es genial! Solo tengo que ponerlo pronto en acción 107, 108, 109, 100... ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡Qué genial! ¡Qué bonito! ¡Es mi nueva supercomputadora! Y esto es un viaje para la playa Y ropa para todo el viaje Miren, dos, tres, cuatro, cinco teléfonos nuevos Todas las chicas Están celosas de mí Quiero que disfruten todo eso No tienen que devolverme nada Podrías haber conseguido un mejor collar de perro Pero supongo que este está bien ¡Qué suerte tienen todos de tener todas esas cosas! Hasta el collar de chapa es brillante Sara, nos estás consintiendo mucho No tuve suerte en el amor Pero sí, para conseguir una excelente amiga Voy a ir a probarme todo esto Esperen, ¿dónde está Violeta? Tiene que limpiar todo este desastre Llamémosla ¡Violeta! Ajá, claro No limpiaré un desastre que ni siquiera es mío Oye, Violeta, te están llamando Mamá, Violeta no quiere limpiar la sala y está escapando Rachel, por favor Violeta, ven aquí ahora mismo No te basta con todo lo que te dan ¿Quién podrá ser? A ver, ven al café en media hora Besos atentamente tu admirador secreto Vaya, estoy teniendo un día de suerte ¡Woohoo! Estaré allá en un par de minutos ¡Por favor! ¿No podrías escribir lo peor? Bien, ¿en dónde está mi admirador? Estoy aquí ¿Tú? ¿De verdad? Bueno, pensé que habíamos iniciado con el pie izquierdo Así que pensé en una manera para poder empezar de nuevo Mmm, está bien ¿Y cómo piensas empezar de nuevo conmigo? Ah, bueno Te traje este ramo de flores Porque pensé que podrían gustarte ¡Oh, qué horribles son! ¿No podías comprar unas más baratas? Bueno, si no las quieres Ah, no Solo estaba bromeando ¿No te gustan las bromas? Mmm, olvídalo Mejor siéntete cómoda Ah, ¿y no me vas a ayudar a sentarme? ¿Por qué eso puedes hacerlo tú misma, verdad? Ah, ¿no me ayudarás? No ¡Qué horror! Nunca había visto a alguien tan grosero Descarado y poco romántico Aún así, me gustas Entonces vamos bien Mamá, al menos puedo ir al cine con mis amigos Violeta, ya te dije que no Aunque sea, ¿puedo ir al centro comercial? No Bien, ¿y un paseo por el parque? No, no, no y no Bien, ¿entonces puedo ir al restaurante con ustedes hoy? Eso mucho menos Steve me invitó a una cita romántica Iremos solo los dos Ajá, de seguro todo lo que pidan lo vas a pagar tú Eso no es de tu incumbencia, querida Solo me molesta que los demás hagan lo que quieran y yo no Eso no es cierto, yo solo me preocupo por ti Por eso no dejo salir a ninguna de mis hijas Mamá, acabo de tener una cita con un admirador ¡Mamá! Me alegro, cariño, pero ahora tengo prisa Más tarde me cuentas todo ¡Oye! Oh, veo que armaste otro escándalo de los tuyos Espero crecer rápido y mudarme de esta horrible casa de una vez Violeta, siempre estás hablando de ti y solo de ti ¿Por qué no me preguntas quién es mi novio? ¿Y quién es ahora el desafortunado? ¿Por qué estás tan molesta? Está muy enamorado de mí Además, Dan no es como los otros novios que he tenido Espera, ¿cómo dijiste que se llama? Dan, ¿por qué? Dan, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Y ahora qué le dije? ¿Cómo pudo Dan hacerme esto a mí? ¿Qué tal, Violeta? Estoy aquí para verte Aléjate de mí, traidor ¡Ya lo sé todo! Oye, cálmate, no grites ¿Cómo quieres que me calme? Violeta, ven conmigo ¡Yo confiaba en ti, Dan! ¡Ya suéltame! ¿Se puede saber qué demonios te sucede? ¿Pensaste que no descubriría que estás saliendo con Rachel? ¡Ah! Pensé que era algo más serio ¿Y acaso esto no es algo serio? Espera un momento, ¿acaso estás celosa? Ah, no, ¿por qué piensas eso? No te preocupes Estoy con Rachel porque es parte de mi magnífico plan ¿Qué tipo de plan? Bueno, prometí que te ayudaría con todo esto Además, Rachel me contó algo muy interesante Veamos, quiero este Este también Y este por supuesto que también Chicas La habitación es un completo desastre Deben ordenarla antes de que yo vuelva Está bien Está bien, mamá Qué aburrido, mejor escucharé música Oye, Rachel Sí Rachel ¿Y ahora qué quieres? ¿Por qué no estás limpiando? Lo haré luego Bien como tú quieras A mamá no le gustará eso Ah, sí, claro Lo que tú digas Pues, allá tú Muy bien Es hora de mi malvado plan ¿Listo? Veamos como que... Yo limpié Pero... Violeta dijo que lo haría más tarde Y en vez de limpiar Prefirió salir sin permiso A dar un paseo Quién sabe a dónde ¿Ah, sí? Muy bien Le enseñaré una buena lección ¿Quién sabe qué le dirá ahora? Muy bien Sigamos ¿Lo ves? ¿Qué? Con razón ese día estaba súper enfadada conmigo Y eso no es todo Hay algo más Rachel, ¿por qué estás tan triste? ¿Qué ocurre? Ah, Violeta agarró mi celular y lo hizo pedazos Parece que tendrás que comprarme uno nuevo Eso es horrible No te preocupes Te compraré otro la próxima vez Gracias, mamá Por cierto Había olvidado mencionarte algo Escuché a Violeta decir que no te ama Ah, ¿con qué esa chiquilla ya no me quiere? Pues bien Ahora no la tendré en cuenta Para nada más Muy bien Ahora ya soy la hija favorita Después de todo lo que le he dado Así me lo paga ¿Y qué opinas? Rachel, me las vas a pagar Oye, espera ¿Quieres empeorar las cosas? Bien ¿Qué debo hacer entonces? Esa es la segunda parte del plan Debemos tenderle una trampa Para que todo el mundo la odie Y así empezarán a consentirte Entonces dime ¿Te gusta mi plan? Bueno Está bien Violeta Y respecto a lo de antes ¿También te gusto? Luego hablaremos de eso, ¿sí? Sí Sí, sí, sí Entra Justo por aquí, cariño Huele algo delicioso ¿Dónde estamos? Bueno De hecho es lo que cenaremos Esta no ¡Ah, cielo! ¿Podemos volver otro día Para la cena romántica? Steve ¿Ahora qué ocurre? Nada, nada Me dieron ganas De volver a casa Cariño Pero ¿Qué ocur... ¿Qué? Cariño ¿Se puede saber ¿Qué ocurrió aquí? Oye Para ser sincero Ni yo mismo sé ¿Qué ocurrió aquí? Vamos a ver ¿Y tanto que he estado esperando Esta noche? Lo siento Tuve que ser más cuidadoso Para que no ocurriera Nada de esto No te preocupes Encontraremos a quien sea Que haya hecho esto Lo vamos a encontrar Un momento ¿Qué no es este El collar de tu hija Rachel? Sí Yo fui personalmente A comprárselo ¿Cómo pudo hacernos esto? ¡Lo hicimos! Bien ¿Seguimos con lo otro? Claro Esto me está empezando A gustar Oh Esta máscara Se ve muy interesante Oh Parece que alguien Dejó una nota Junto a ella Querida señorita Tati Compré esta máscara Rejuvenecedora Para ti Rachel Bueno ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Oye ¿No crees Que una máscara De pimienta Es demasiado? Entonces Ya no quieres Vengarte de Rachel Está bien Ay No puedo esperar A ver Cómo brillará Mi piel Tres Tres Dos Mi nueva supercomputadora Es un desastre Es un desastre Bien Claro Cielo Vamos de una vez Oh Lo pondré aquí Violeta Violeta ¿Escondiste todo? Sí Ya está todo Genial Oye Es un mensaje De Rachel Me preguntó Por qué Llego tarde Dile que preparas Una sorpresa Para ella Suena bien Listo Bien Será mejor Que salgamos De acá Antes de que Vengan mamá Y Steve Es cierto Oh Está bien Estoy dispuesta A esperar Una sorpresa Todo parece Estar bien Ven por aquí No lo creo A ver Si tuviéramos Un ladrón Entonces robaría Todas las cosas De valor Y no solo Algunas de ellas ¿No crees? ¿Y eso qué es? Este es mi bolso Que siempre uso Para salir ¿Y qué hace aquí Si tú lo ten Mi computadora? ¡Mi computadora! Alguien tuvo que Haberla bañado ¿Qué pudo haber sido? Oye Espera ¿Qué no era un collar Lo que estaba Junto a la mesa Del restaurante? Rachel Bien Tuve a reunirte Con Rachel Mientras yo Vigilo que todo Está bien aquí Bien Avísame si sucede Algo de nuevo ¿Está bien? Dalo por hecho Y bien Aún no me has dicho Si también te gusto O no ¿Lo recuerdas? Todavía no hemos Resuelto lo de Rachel Así que aún No puedo responderte eso Vale Pero por si acaso Quiero decirte que Me gustas mucho Y siempre me has gustado Y quisiera salir contigo A algún sitio Y quiero decir que Ya me voy Bueno Por lo menos Es divertido Sara Solo mira Lo que me hizo Tu hija En la cara ¿Y qué hay De mi computadora? No puedo creer Que Rachel Hiciera algo así No termina De entrarme Eso en la cabeza Así es Bien 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 Es imposible Que ella haya hecho esto Yo no estaría tan segura La consientes demasiado Es verdad Ahora tiene todo Mucho más sentido De ninguna manera Ella no sería capaz Rachel necesita ser castigada La mimaste demasiado Así es Deberías despojarla De todo su dinero Y dárnoslo Tienes razón Esperen No voy a castigar a Rachel Hasta hablar con ella Personalmente ¿Está bien? Pero Es mi hija Yo decido ¿Qué hacer? Lo que tú digas Será mejor Que le avise a Dan Lo que acaba de pasar ¿Dónde está mi teléfono? Esto es horrible Esto es increíble De verdad Rachel Rachel ¡Rachel! Oh, Dan Hasta que al fin llegaste Sí Lamento haber tardado tanto Está bien Ahora muéstrame Cuál es la sorpresa Que me tienes Vamos Sorpresa Está bien No me digas Que no la tienes La he estado esperando Todo este tiempo Sí, claro Tengo una sorpresa Por acá mismo Sí Hola Necesito que traigas A Rachel a casa Para que termine De caer en la trampa Todos preguntan Por ella Es por la sorpresa Un segundo ¿Cómo voy a hacer eso? Hazlo Si quieres Que sea tu novia Está bien Muy bien ¿Y la sorpresa? Está bien Tu sorpresa No la tengo conmigo Porque está En 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 Otro lado Sí Bien Entonces vamos Para allá Ahora mismo Adelante Oye Solo tengo Una pregunta Al respecto ¿Por qué dijiste Por teléfono ¿Cómo voy a hacer eso? Quise decir Cómo no voy a quererla Sí Qué hermoso ¿En dónde estarán? Estoy muy preocupada Violeta Necesito hablar Seriamente contigo ¿Pasó algo malo, mamá? Sé sincera conmigo ¿Arruinaste a propósito Mi cena romántica Con Steve Y robaste nuestras cosas? No ¿Por qué piensas eso de mí? Porque siempre andas quejándote De que nunca te compro Nada para ti También has dicho Que no te quiero como hija Está bien Está bien ¿Tienes alguna prueba De eso? No Pero realmente No quiero creer Que fue Rachel La que hizo todas esas cosas Sí En verdad Quiero ver mi sorpresa ¿Quieres que te demuestre Que es justamente Lo que no quieres pensar? ¿Qué quieres decir? Solo ven conmigo Espera Espera ¿Por qué me trajiste A mi propia casa? Tenemos que esperar Un poquito más Así que Vamos a sentarnos Está bien Quisiera que me contaras De nuevo Cómo te convertiste En la hija favorita Pero si ya te lo conté Es que Me gusta mucho Escuchar esa historia ¿En serio? Está bien Te contaré de nuevo Todo lo que tuve que hacer Fue tenerle trampas A mi hermana Para que mi mamá Me creyera más Y en efecto Así fue Porque soy menor que ella Y sabes bien Que a los menores Siempre le creen Más que a los mayores Incluso Hoy en día Me sigue funcionando Esa estrategia Por eso siempre Me compran Todo lo que quiero Fue muy fácil Engañar a mamá De esa manera Jejejeje Guau ¡Rachel! ¿Mamá? Te creí siempre Y ahora tú Mamá No No es lo que parece Violeta Estoy tan avergonzada Contigo Discúlpame Está bien Mamá Te lo compensaré De verdad Seré una mejor Mamá Eso me parece Bien ¿Y yo qué? Tú y yo Hablaremos Después Seriamente Mamá No No Espérame Felicidades Te arreglaste Con tu mamá En verdad Te lo agradezco No podría Haberlo logrado Sin ti Sí Sí Pero Prometiste Decirme Algo Bueno Pero ¿Por qué mejor No me invitas A salir Primero? Con mucho gusto Son joyas Muy hermosas Y hermosos Vestidos Los quiero ¿Segura De que puedes Comprar Todo eso? Así es Para eso es Mi tarjeta Dorada ¿Segura Que es tuya? Por supuesto Que sí Bien Ahora solo Dame los vestidos Y las joyas Está usando Mi tarjeta Cariño Robó mi tarjeta Ladrona ¿Qué demonios Sucede? ¿Por qué Esta mendiga Tiene mi tarjeta? Pues La encontré En el suelo Y parece que ahora Tiene otro dueño ¿Cómo te atreves? Bien Si no pueden Solucionar esto Llamaré a la policía No debes hacerlo Todo era una broma Por ese tipo de bromas Puedes ir a prisión ¿Entiendes? Tranquilo Tranquilo Lo siento Es solo que nunca En mi vida Tuve tanto dinero En mis manos ¿Acaso eres muy pobre? ¿Tienes una vida Realmente mala? Es espantosa Todos los días Duermo en un contenedor Y solo quería Tener un poco De ropa Pobrecita Podríamos llevarte A casa Y comprarte Un montón De vestidos Rosy Solo espero Que estés bromeando Claro que no Sam Yo siempre he querido Tener otra hija De acuerdo Quiero irme con ustedes Dejen de abrazarlos Primero vamos a cearte Y luego podemos hablar De abrazos De acuerdo De acuerdo Muy bien Pequeña No me lo creo Creí que comprarían Los vestidos Ay Tontos vestidos Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, mis padres pusieron hoy en mi cuenta solo 3 millones de dólares! ¿Puedes imaginar algo así? Creo que es muy poco Sí, últimamente mis padres se han vuelto tacaños Debería hablar con ellos ¿Y tú qué haces ahí? Sigue añadiendo más dinero Pero la bañera tiene más de 10 millones ¿Y qué? Solo haz lo que te estoy diciendo En verdad, esto me encanta ¡Cómo me gusta el dinero! Chicas, les tenemos buenas noticias Yo no diría eso Espero que finalmente nos den casas nuevas para las dos y dos autos Chicas, solo escuchen Es algo mucho mejor Entonces me imagino que es algo mejor que eso Vamos a tener otra niña ¿Cuántas niñas más tendrán? Con dos ya está bien Mamá está embarazada Y yo imaginaba que se trataba de sobrepeso No es posible, no es posible Tendremos que dividir nuestro dinero entre tres ¿Estás embarazada? No estoy embarazada ¿Acaso todos están locos? Se las presento, chicas Es su nueva hermana ¡Hola! ¿Qué? ¿La bañera está llena de dinero? ¡También quiero entrar! ¿A dónde? ¿Qué estás haciendo? Parece que ahora la casa está infestada de vagabundos Casi me olvido de presentarme Mi nombre es Susy Y ahora voy a vivir en esta casa ¡Mamá! ¿Qué está pasando? ¿Qué hace este indigente dentro de nuestra casa? Solo es una pobre chica Que vivía en la basura Y sentimos mucha pena Y decidimos traerla a casa No es cierto No estuve de acuerdo con esto Eso no significa que los vagabundos deban venir aquí Yo no quiero oler a basurero ¿De qué estás hablando? Leí en un post de Instagram Que decía que siempre hay que ser amable con todo el mundo Entonces solo ve y borra tu Instagram ¡Ay, basta Susy! Ven aquí, hija Ahora voy, mamá ¡Por toda pesca! Con este dinero irás a pasear Y olvidarás todo lo negativo ¡Nero! ¡Esto es una pesadilla! ¡Un vagabundo! ¡Era lo que faltaba! ¡Ahora todo el dinero apesta! ¡Qué horror! ¡Denme dinero! Mike, escucha Conocí una familia de ricos Y ahora voy a vivir en una gran casa ¿Qué? ¿Y te olvidaste de mí? Yo también quiero vivir allí Eso sería algo genial Yo qué sé No me lo esperaba Solo robé la tarjeta de una rica Y ella me adoptó Eso solo pasa en las películas Los pobres no tenemos esa suerte De hecho Deberías de haber buscado Un poco de comida, ¿sabes? No lo creo Ahora voy a estar ocupada Hasta luego Es hora de ir a vivir la vida de ricos Espera Yo también quiero ir No quiero estar aquí por siempre Es un hecho Ya no lo sé Bueno, vamos También te voy a ayudar Gracias, Susy Siempre supe que me ayudaría Así Lo haré con gusto Rosy, nada de esto es correcto No debimos traer a casa A alguien desconocido Cariño ¿Por qué no puedes tener Algo de empatía por otros? Sí, la tengo ¿Acaso nunca te enseñaron Que hay que ayudar a los pobres? Me enseñaron a que no debía Traer extraños a casa Uy, es suficiente Lo bueno es que estoy muy feliz ¿Has pensado en lo que yo siento? ¡Ya llegué! Oh, mamá, papá, ¿qué tal? Les tengo pequeñas noticias Hija, ¿ya gastaste el dinero Y necesitas más? No hay problema No tienes que preocuparte Como siempre Usa mi dinero sin preguntarme Sam, ya deja de hablar No es nada de eso Dije que tengo noticias Hola, yo soy Mike Oye, ¿quién demonios es él? Él es Mike, mi amigo También vive en el basurero Tal vez puedan ayudarlo Y convertirlo en su sirviente ¿Qué? ¿De qué rayos estás hablando ahora? Ay, no es una mala idea Hace mucho que quería un mayordomo personal Y Oscar se encargará solo de las chicas Rosy, perdiste la cabeza Obsérvalo bien Sam, ya deja de gritar ¿Qué ocurre conmigo? Bueno, es cierto Tienes que ducharte Y cambiar toda tu ropa ¿Qué demonios estoy usando ahora? Es algo realmente incómodo De veras Creo que es un conjunto muy bonito Creo que te ves realmente genial Te hace parecer un chico normal Y ahora es tu hora de comenzar a planchar nuestra ropa Vamos, deprisa ¿Y cómo haré eso? ¡Ay! ¡Me dolió! Calma, querida Ten cuidado, vago Vamos a ver si estás bien, mi amorcito Sí, Mike Parece que no fue un buen comienzo ¡Aquí estoy! Ay, había olvidado que en nuestra casa habían vagabundos ¿Acaso no ven que este es un gran día? Tienen otra hermana y un mayordomo Uf, algo apesta a barbacoa ¿Qué estás haciendo? Arruinaste todos mis vestidos favoritos, idiota Mike, no pudiste tener cuidado Susy, nunca antes hice algo parecido Ay, ¿por qué cada vez hay más vagos en nuestra casa? ¡Basta! ¡Ya no lo soporto! ¡Hablaremos con nuestros padres! Susy, ¿qué es un sirviente? Solo deja de hablar, ya no lo soporto Ahora iré a arreglar esta situación ¿En serio? Son repugnantes Me encargaré de hallar esa tarjeta de la que me hablaba Susy Y luego me largaré de aquí Parece ser un pequeño moretón No se preocupe, usé una pomada muy efectiva Pronto estará bien Gracias, Oscar No sé qué haría nuestra familia sin ti Sí, eso no es nada Es un placer para mí servir a su familia, señor ¡Esto es algo inaceptable! ¡Ya no lo soporto! ¡Mamá! ¡La vacabunda no ha dejado de molestarnos! Chicas, ¿por qué están enfadadas? ¿Qué sucede? No es nada bueno ¿Acaso sabes lo que hizo esa chica? Ella también trajo a su tonto amigo y ahora es nuestro sirviente Sí, chicas, yo tampoco me lo creo ¿Qué? ¿Qué sucedió? Significa que ya no me necesitan Chicas, lo contraté como mayordomo Estaba viviendo en la calle Y ahora hace frío afuera Todos deberían ser más felices Ahora ni siquiera quiero opinar ¿Qué? ¿Así que todos ya lo sabían? ¿Mamá? ¿La amas más a ella que a nosotras dos? ¿Qué tratas de decirnos? Ay, ¿de qué hablan, chicas? Ella es más joven y necesita más atención Además, esas son las decisiones de su madre ¿Eso quieres? De acuerdo Vámonos, Britney Y dejemos que se quede con esa vagabunda ¡De acuerdo! Sam, solo míralas Mira cómo hablan de su madre ¿Acaso eso es normal? No tengo nada que decir, Rosy Creo que en cierto punto tiene mucha razón Ay, todos son insoportables Aún no lo entiendo ¿Acaso quieren despedirme? ¡Óscar! ¡Óscar! ¿Qué demonios está pasando en esta casa? ¿Acaso crees que es normal? De hecho, no es nada normal ¿Por qué mamá decidió convertir nuestra casa En un centro para los pobres? ¡Basta! No solo están viviendo en nuestra casa Sino que ese amigo suyo arruinó toda mi ropa Emma, no olvides que la mía también Ahora se me ocurre una idea ¿En qué estás pensando esta vez? Me interesa saber qué piensas Solo promete que vas a ayudarme Por supuesto, hermana Solo tenemos que lograr que mamá sea la que quiera echarla Britney, esa es una idea impresionante ¿En serio? Estaba bromeando ¿Cómo lo haremos si mamá está muy feliz con esa nueva Susie Y además la quiere un millón de veces más que a nosotras dos? Es cierto, pero podemos tenderle una trampa y de esa forma lo lograremos Creo que eso suena mucho mejor Pero tenemos que idear un plan genial sobre cómo hacer todo eso De hecho, ya tengo unas ideas ¿Me cuentas? De acuerdo, hermana Solo escucha ¡Ay, no! ¡Ay, por Dios! ¡Es un plan genial, Britney! ¿Acaso tenías dudas? Ni un poco Entonces lo hacemos Ay, ¿por qué Susie se tarda tanto? Compré muchos regalos para ella Esta es una casa genial Incluso el baño Todas las cosas son de cristal Ya era hora Te estaba esperando desde hace rato ¿Qué estás utilizando en tu cabello? Ah, este es mi cepillo En el basurero no habían de estos Soy la única que lo tiene ¡Oh! ¡Tíralo ahora mismo! De acuerdo Ya no lo necesitaré Puedo prescindir de él ¡Oh! ¡Ahora me siento fresca! ¡Uy, qué horror! Te daré un cepillo de verdad ¡Oh! ¡Gracias, mamá Rosy! Por cierto Estos son tus regalos ¿Qué? ¿Míos? Sí, Susie Puedes abrirlos todos Vaya Nunca me habían regalado tantas cosas en mi vida Nunca me habían hecho ningún regalo Creo que necesitas cambiarte Ahora ¿Qué? ¿Voy a tener los vestidos más caros de la tienda? ¡No puedo creerlo! ¡No! Usarás otro Ese solo costaba mil dólares Pero mi hija se merece cosas mucho mejores ¡Muchas gracias! Y además tengo una pequeña noticia para ti ¿También iremos a comer caramelos o chocolates? No, algo mucho mejor ¿Haremos una salida divertida con mis hermanas? ¡Mejor! Quiero que tú te quedes con mi tarjeta dorada Espero que la disfrutes mucho ¡Te lo agradezco mucho, mamá! Muy bien, ahora ve, hija Es hora de que vayas a cambiar ¡De acuerdo! Tengo que limpiar ¡Ay, limpiar! Limpiar, limpiar Tengo Muy bien, veamos qué hay en esta casa ¡Vaya! Nunca vi tanto dinero en mi vida Y lo están usando como alfombra ¡Oh, por Dios! No puedo creerlo ¡Limpieza! ¡Limpieza! Así que ese es su antiguo mayordomo ¡Vaya! No me interesa en absoluto Pero sí su brazalete De hecho, sí ¡Limpieza! Tengo que limpiar ¡Tú! Ahora ven aquí Pequeño brazalete mío ¡Ladrón! ¡Aléjate y dame el brazalete! Oye, no soy un ladrón Solo soy un simple mayordomo Así que tú eres el chico tonto que quiere ocupar mi lugar, ¿no? ¡Te las verás conmigo! Yo no iba a quitarle el puesto a nadie Yo ya tengo cosas que hacer, ¿entiendes? A mí no me lo parece Toma esto, quiero verte limpiar Primero tuve que planchar ¿Y ahora limpiar? Me parece que deberías hacerlo tú, amigo ¿Qué pasa? ¿Quieres problemas con el señor Sam? Ah, pues no Solo que ese es tu trabajo No te preocupes Encontraré algo que puedas hacer Y sé que solo lo harás para que me calle Y que no le diga al señor Sam Que viniste aquí a robar mi brazalete Oh, puedes contarle lo que quieras Aún así, no va a creerte para nada Ten, ve a limpiar ¿Y no sería mejor contar el dinero de hecho? Un dólar, dos dólares, tres ¡Hey! ¿A dónde te vas? Ocho, nueve, diez ¡Uh! Es un idiota No importa Ahora le enseñaré quién es el mejor mayordomo Pero ahora mismo dormiré un poco ¡Ah, silencio! No queremos que nadie nos escuche No quise hacerlo Ahora solo hay que encontrar el collar de mi madre Emma, ¿estás segura de que hay que hacerlo? En verdad es muy caro ¿Y si mamá se enterra de que lo haremos? ¡Estamos muertas! ¿De qué otra forma sacaremos a esos extraños de nuestra casa? No lo sé Quizá no deberíamos Creo que es una situación desesperada Y tenemos que aceptarlos Aunque tú quieras Yo no pienso aceptar a nadie ¿Por qué es tan difícil? ¿Acaso todo este tiempo hubo una alarma en casa? ¡Ay, Britney! No hay tiempo para pensar en eso ¡Corre! De inmediato van a descubrir que somos las culpables ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Ven! Solo entremos aquí Emma, tengo mucho miedo Deja de hablar Ya pensé en todo ¿Y qué tal si se despierta ahorra? No lo hará Es la primera vez en su vida que duerme en una cama Bueno, entonces huyamos antes de que alguien nos vea Espero que este plan no fracase Parece que mamá se despertó Tranquila, cariño No tienes que llorar por un simple collar Te compraré todos los que quieras De verdad ¡Ese era exclusivo! Solo se vende un solo ejemplar Sam ¿Cómo es posible que no lo entiendas? Cálmate, querida Todo estará bien Si quieres, compraremos otro Mamá, ¿por qué estabas gritando? ¿Acaso pasó algo terrible? Nos despertamos por tus gritos, mamá Mi collar favorito Que costaba muchísimo dinero ¡Se ha ido! ¡Lo robaron! Te había dicho que no debías traer extraños a la casa Sí, mamá, es verdad Son vagabundos Probablemente ellos solo sepan robar Por cierto, ¿dónde está esa chica? ¿Susy? ¡Susy! ¿Me llamaron? ¿Por qué me despertaron? Estaba muy cómoda ¿Y por qué mamá está llorando? ¡Mi collar fue robado! ¡Mi collar fue robado! ¡Basta! Ya no puedo soportarlo ¡Oscar, ven aquí! Señor Sam, ¿qué sucedió? Ya estoy aquí Escucha, se perdió el collar de mi querida esposa Quiero que revises a todos de inmediato De acuerdo Ay, papá, ¿sospechas que fue robado por tus propias hijas? ¿Sabes que ninguna de nosotras haría algo así? Ya no sé en quién confiar en esta casa Un segundo Susy, ¿qué escondes en ese bolsillo? ¿Qué? Aquí está A salvo y sin detalles ¡Ay, es mi collar! ¡Ay, qué bueno que lo encontramos! ¡Ey! Yo no fui quien lo tomó ¿Lo ves, papá? Te dijimos que solo era una ladrona Susy, ¿por qué robaste su collar? ¿No te damos suficiente dinero? ¿O qué pasó? Yo no he robado nada, no tengo nada que ver Yo solo estaba durmiendo Eres una vagabunda, común y corriente Que no sabe hacer nada más que quitarle todo a los demás Todos sabíamos que erras tú Estábamos esperando que lo confesarras ¡No es cierto! Chicas, ¿qué demonios le sucede? ¿Por qué le hablan así a su hermana? ¡Mamá! Tal vez ella solo quería verlo Y eso no tiene nada de malo Querida, tienes que entenderlo Silencio No quiero que la sigan acusando de esto ¡El collar estaba en su bolsillo! ¡Es suficiente! ¡Ahora todos vayan a dormir! ¡Me tienen harta! Susy, de verdad, no te preocupes Ya no hay ningún problema Solo toma Ahora este será tu collar ¡Mamá! ¡Eso no es normal! ¡No es nadie para ti! ¿Cómo que nadie? De hecho, ella es mi hija ¿Eso dices? Vayámonos ya, Britney ¡Ni dejemos que se ocupe de su hija! ¡Qué mal comportamiento tienen últimamente! Sí, tienen un carácter muy fuerte Señor Sam, ¿puedo irme? De acuerdo, Oscar Ya fue suficiente Ay, bueno, ya se hace tarde Y es hora de dormir Y tú, Susy Acuéstate temprano De acuerdo, mamá Ya no puedo soportarlo Tenía una vida normal Y todo iba bien Pero no Decidieron traer a casa A una vagabunda ¿Por qué? Además, solo confían en ella ¡Estoy harta de todo esto! Tu plan fracasó, Britney Tengo que felicitarte Pues sí, de acuerdo Puedes culparme de todo Eso combina con tu estilo Así es Basta No debemos pelearnos entre nosotras No hay que dejar que se salga con la suya Sí, no importa Pronto se acabará Vamos a destruirla Será mucho mejor que se prepare Bueno, hermana Creo que hay que calmarnos Así que iré a dormir Vamos Un trillón de dólares ¿Cuánto dinero tiene esta gente? Sería más fácil limpiar que contar todo este dinero Oh, Susie ¿Qué estás haciendo? No es nada Solo que con lo que pasó No he podido seguir durmiendo Escucha Debes saber que acabo de pensar en un gran plan Y es momento de compartirlo contigo Así es No puedo ni imaginar lo que tienes en mente Son realmente ricos Y tenemos que aprovechar esta gran oportunidad Es única ¿Qué quieres decir, Mike? A esta casa hay que robarle hasta el último centavo Solo imagina cómo viviremos con ese dinero Tendremos casas, yates y mucha riqueza ¡Hey! ¿Qué dices? Estas personas nos dieron dónde vivir Gracias a ellos no estamos durmiendo en un contenedor de basura Susie ¿Por qué eres tan agua a fiestas? Mike, entiende Tenemos que estar agradecidos ¿Y eso qué, Susie? Solo digamos gracias y nos vamos No te atreverías a hacer eso Solo piensa en la señora Rosie Ella es bastante amable con nosotros Eres muy ingenua Aún así puedo hacerlo sin ti, ¿oíste? Tonto ¡Hey! Susie ¡Despiértate! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Amaneció? Sí Debiste pensar en tu comportamiento Y luego te quedaste dormida Silencio, Sam Susie Tengo una noticia increíble para ti Vaya ¿Quieren hacerme otro regalo de un millón de dólares? Pues aún no, pero desde ahora irás a la escuela ¿Escuela? ¡Oh por Dios! Nunca antes fui a la escuela Eso puedo verlo ¡Horra! Tendré más conocidos y nuevas amigas Podré ir a fiestas geniales como todos los adolescentes Lamento decepcionarte, pero a esa escuela solo van nuestras hijas ¿Qué? Decidimos comprar esa escuela para que ellas se sintieran mucho mejor Ah, entonces no parece ser tan interesante Es conocimiento Y la escuela te dará todo lo que necesites Ahora ve a prepararte ya que tienes mucho que aprender Bueno No parece estar muy contenta con la noticia ¿A quién le gustaría ir a la escuela? Por cierto, ¿qué hay de Mike? ¡Mike! Ah, estoy aquí Limpia toda la casa, dale brillo Voy a comprobarlo ¿De nuevo? Terminé de hacerlo hace algunas horas Y rapidito Soy tan lista que llegué antes de la hora para prepararme para la clase Bien, una pluma Una libreta Oh, ¿a quién tenemos? Vamos, ¿cómo llegaste a esta escuela? No sé, debe ser obra de nuestra querida madre Oye, Susie, ¿acaso no te parece suficiente con que siempre llames la atención de nuestros padres? Oh, ¿qué tal? ¿Qué quieres decir? Dime cómo terminaste nuestra escuela, vagabunda Es solo que Rosy Es decir, mamá me dijo que viniera a la escuela Oh, por supuesto Lo mejor será que te larguen de aquí ahora mismo ¿Irme? Pues no Ahora Oigan, chicas ¿Quién tiene la culpa de que su madre, es decir, la mía, las quiero menos que a mí, ah? ¡Ey! En realidad, ya no queremos verte ni oírte Te sentarras en el último puesto, chica tonta ¿Nos entendiste? Me da igual, mi madre no me hará nada Pero si me pasa algo por su culpa, ya deben saber lo que les pasará Rica sin cerebro, adiós Idiota, ya no la soporto No importa, no le queda mucho tiempo de felicidad Muy pronto, todo se va a terminar Mis alergias me atacan otra vez Claro Oscar, Mike Sí, estoy a su servicio ¿Qué necesitan? ¿Y en dónde se supone que está Mike? Sam debe estar por llegar Estoy aquí Decidí merendar algo ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué debemos hacer ahora? Sí Es una gran decepción Cariño, no te enfades La casa está muy polvorienta Parece que no están trabajando bien ¿Qué dice? Yo limpio, blancho y lavo tres veces al día Eso no puede ser Sí, Oscar Tú haces un muy buen trabajo con tus tareas Pero, Mike ¿Qué, yo, qué? Contar el dinero también es muy difícil, ¿sabe? Tonto Escucha, Oscar lleva a Mike a las habitaciones y enséñale cómo limpiar No quiero ver ni una pizca de sucio De acuerdo, claro, ahora mismo Vamos Pero aún estoy comiendo Oscar lo hace muy bien Sí, es un gran mayordomo Ambas están locas Hacen que me sienta en el último puesto para que me calle Vamos, ese no es mi estilo Comencemos ¡Ey! ¿Qué están haciendo? Solo nos estamos divirtiendo Es para aliviar el estrés Sí, esto realmente ayuda Es genial De acuerdo Entonces yo también lo haré Muy bien Parece que ese fue un buen trabajo Y ahora, nos vamos ¿Y qué hay de las clases? Hay cosas mucho más urgentes Así que nosotras no asistiremos hoy a clases Pero, tú sí deberías quedarte Porque el profesor odia que nos saltemos las clases Ah, si es así Voy a quedarme Es muy tonta Sí, aún no sabe lo que les perra Ven aquí Muy bien Esta es la habitación de Rosie Pero ahora tu amiga también duerme aquí Sí No está nada mal Nunca había visto nada parecido Escucha bien Toma un trapo Y luego vas a limpiar todo este polvo ¡Wow! ¡Hey! ¿Me escuchas? Ah, sí Cuéntame Luego vas a enjuagar el trapo Y volverás a limpiar ¡Oh, por Dios! Hay millones de dólares Podría hacerme rico Ya lo decidí Tomaré este dinero Y me iré de aquí Eso sería todo Puedes comenzar Bueno, Oscar Ya entendí Yo me encargaré Ah, muy bien Suerte Es muy extraño Vaya Dinero muy pronto Vas a ser solo mío Además, luego me dijo Ahora no quiero una relación Por supuesto Pero con una hermosura No se pudo resistir Así es Tonto Bien Debo buscar algo para comer Oh, solo mira quién vino a comer Ay, es una novata Buen día ¿Podría darme un pastelito? Bien, aquí tiene ¿Tiene tarjeta? Así es Aquí está Eso es perfecto No lo entiendo ¿Escuchaste? Está usando la tarjeta dorada de mamá Sí Estoy pensando en cómo podemos molestarla Es hora de hacerlo de siempre Vamos Está delicioso Hola, hermosa Susie ¿Por qué estás aquí sola? ¿Por qué estás comiendo sola? Las chicas de verdad suelen comer juntas Vaya, ¿por qué están tan amables? No es nada ¿Quieres comer otro? Por supuesto Entonces yo invito Pues adelante Ni lo sueñes No haría nada por alguien como tú ¿Qué es lo que quiere llevar? Deme, por favor, un plato lleno de pasteles Y puede descontar todo el dinero de esta tarjeta Vaya, eso será un placer Bien, aquí están nuestros pasteles Oh, casi lo olvidamos, Emma ¿Olvidar qué? ¿Van a comprar algo más? ¿Acaso olvidas que debemos entrenar? Oh, sí, claro Entonces Susie comerá por nosotras Adiós Bueno, pensé que comeríamos las tres juntas como amigas La próxima lo haremos Lo prometo Adiós ¿Hola? Su hija Susie fue una pesadilla en la escuela Hizo un desastre en la clase y destrozó todas las cosas Si no hace algo pronto, tendremos que expulsarla de la escuela muy pronto De acuerdo, lo intentaré Gracias Ay, ¿cómo es que Susie pudo hacer algo así? ¿Qué? ¿Se gastó el dinero? ¿Cómo? Ya llegué Ay, ven aquí Susie Sí mamá, ¿qué sucede? Ay, cuéntame, ¿por qué me llamó el maestro para decir que destrozaste la clase? Ah, estaba divirtiéndome con las chicas De acuerdo, ¿y cómo usaste el dinero de la tarjeta? Vaya, incluso sabes eso Sí, yo sé sobre todo, así que cuéntame Ah, compré algunos pasteles con las chicas en el café ¿Por qué? Vamos, eso no es nada, solo preguntaba De acuerdo, ¿entonces puedo irme? Sí, hazlo cariño Qué bueno que aún tengo efectivo Susie, 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 despierta ¿Qué sucede? Tengo algo que enseñarte Andando Vaya, cuánto dinero Sí, y esto podría ser nuestro, ¿entiendes? Me parece que esa es una mala idea ¿Por qué? Iremos a las Maldivas Podríamos descansar Solo piénsalo Mike, ellos son buenas personas No creo que sea lo correcto Eso es seguro Pero piensa en ti ¿Quieres estar aquí por siempre? No Solo hay que tomarlo y correr ¡Espera! ¿Qué sucede, Susie? Mike, ¿estás seguro de este plan? Tengo un mal presentimiento Estoy seguro, Susie Este plan es el plan perfecto sin duda ¿Qué tal si vamos a prisión? Susie, ¿de qué estás hablando? Muy bien, andando Bueno Tengo mucho sueño ¿Qué es eso? Parece que es su final ¿Qué sucede, querida? Solo mira Solo mira esto ¿Dónde está el dinero? Oh, por Dios Ya te había dicho que esto pasaría Buenos días ¿Qué está pasando? Esos vagabundos se robaron todo el dinero Incluyendo mi parte Ah, eso era de esperarse ¿De qué hablas, Oscar? Mike intentó robarme este brazalete Y ahí entendí que algo iba mal Vaya No sabía nada sobre eso ¿Y por qué no lo dijiste antes? Vamos, observen Esto es lo que vi anoche cuando salí del baño Basta No tengo más paciencia Llamaré a la policía Espera, Sam Tal vez debamos buscar otra solución ¿No crees? Mamá ¿Acaso sabes lo que estás diciendo? Papá Solo llama a la policía Mike, ahora nunca saldremos de aquí Todo gracias a ti ¿Y crees que sabría qué pasaría? Eso es todo, chicos Acabó su tiempo Ahora viene el nuestro Finalmente todo vuelve a la normalidad Siempre supe que eran impostores Y que no son de confiar Lo siento, deben perdonarme No lo hice yo Todo fue su idea Déjenlo aquí Déjenme salir Querido Pero en verdad tal vez no quería hacerlo No Ya dije que no liberaré a nadie Y punto Bueno Creo que lo entiendo ¿Y bien, hermana? Un baño con dinero Por supuesto ¡No! Creo que prefiero el basurero Niños ¡Cuánto los amo a todos ustedes! Todos tienen un comportamiento perfecto Britney es la mejor Siempre se cuida a sí misma y a los demás Nick ama la música Pero siempre la escucha con los auriculares Kylie lee muchos libros Y nunca se queja de los demás ¡Despiérdese, señor Alex! ¡Sólo fue un sueño! Nick arruinó mi libro Todo eso es tu culpa Debiste haber escuchado mi nueva canción ¡Cállate, Nick! Chicos ¿De dónde sacaron esa olla? Debería estar en la cocina Uy Parece que lo arruinamos, chicas ¡Chicos! ¡Escondan los dulces! Será mejor que vengan ¡Basta! ¡Basta! ¡Dije que ya basta! Tengo tanto dinero Y nadie con quien compartirlo Bien, necesito adoptar a un niño ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Basta! ¿Ah! ¿Es agua otra vez? Ya estoy muy cansada de toda esta pobreza ¡Dinero! ¡Ey, pobre! ¿Qué estás haciendo? Lo siento Debes ser una persona muy rica Parece que no le importa el dinero Pues sí, soy millonaria Pero no tengo tiempo para hablar Lo mejor será seguirla Y recoger mucho dinero ¿Y qué fue todo eso, eh? Lo lamento, señora Alex No nos alimenta muy bien Y decidimos robar algunos dulces Eso está muy mal ¿Y Britney? ¡Estoy aquí! Muy bien, Britney Hiciste un buen trabajo ¿Por qué haces estas cosas? Britney, eres una chica ¿Y qué? Señor Alex Estamos aburridos en el refugio Ahora lo entiendo Tú eres la culpable de todo ¿Yo? Por supuesto. Tú hablas con mis queridos Nick y Kylie. Y ellos te escuchan. Señor Alex, ¿por qué grita de esa forma? De hecho, somos equipo y Britney no tiene nada que ver. No, yo no te creo. Parece que alguien vino al refugio. Buenos días. Hola, buen día. Sea bienvenida a nuestro refugio. Solo quiero al mejor de los niños. Chicos, creo que son malas noticias. Parece que quieren adoptar alguno hoy. ¿Cómo? Siempre hemos estado juntos. No quiero que nos separemos. De acuerdo. Ahora mismo iré a mostrarle las mejores opciones. Buenos días. ¿Pobre? ¿Y qué haces tú aquí? Sí. Yo estuve recogiendo todo el dinero. Por lo que veo, también quiere llevarse a uno de los niños, ¿cierto? ¿Quién? ¿Yo? Pues claro. Venga conmigo. Todos los chicos son increíbles. Bien. No hay tiempo. Tráeme a la mejor de las chicas. Por supuesto. Un minuto. Vamos, Britney. Ahora vas a tener a una nueva madre. No, señor Alex. No quiero irme. No es una pregunta. Vamos. Oiga, ¿a dónde la lleva, señor Alex? Es una chica muy linda. Me agrada. Espera. ¿Qué es lo que hay en tu cuello? Esa es mi marca de nacimiento. ¡Un segundo! Mi querida hija, en verdad te amo mucho. Bien. Mira, mamá tiene mucho dinero. Te aseguro que nunca jamás va a faltarte nada. Ya está su pedido. Un segundo. Ahora mismo mami volverá. ¡Saludos, pequeña! Desde hace mucho que sigo a tu madre. Ella es millonaria. Pero pronto tomaré todo su dinero y tú vas a ayudarme con eso. ¡Ey! ¡Espera! ¡Para! ¡Devuélpeme a mi hija! ¡Yo soy quien tiene a tu hija! Por favor, devuélvemela. Yo te daré mucho dinero. Pues, desde hace mucho quiero hacer negocios. Por eso, le pido que me dé todo su dinero. ¿Cómo? Estaré en bancarrota. Y tendré que vivir en la calle. Entonces, no volverá a ver a su hija. ¡Nunca más! Oh, entonces acepto. Ahora mismo te daré todo. Parece que tu mamá es muy tontita. Ella cree que te voy a devolver. Hija, ¿eres tú? ¿Hija? ¿Y por qué razón me llama así? Por favor, ¿yo puedo adoptar a esta chica? Lo siento, amiga. Pero esta chica vendrá conmigo. ¡No! ¡Es mi hija! ¡Ella es mi hija! ¡Eso no es cierto! ¿Tú no tienes pruebas de nada? ¡Por favor, señora! ¡Es mi hija! Creo que en este momento ya sé cómo resolver este pequeño problemita. Por lo que entiendo, ambas quieren quedarse con la niña, con Britney. Por supuesto. ¿Acaso no ves que ella es como un sol? ¿Como un sol? Voy a vomitarme. No, Britney es solo mía. Y justo por eso es que quiero proponerles... Que sea Britney quien escoja con cuál madre quiere quedarse. Pero solo mira a esa pobre. No creo que sea necesario. ¿Qué dijiste? ¡Bien! ¡No discutan! Sinceramente decido no irme con nadie. Quiero estar en el refugio. De acuerdo, ya hice mi trabajo. Así que ustedes deben decidir. ¡Qué suerte tengo de que Sara no me reconociera! Porque hace mucho yo robé a esa chica. ¡Ella es mi hija! ¡Ella debe estar con su verdadera madre! ¡Esa soy yo! Bien, ya llegamos. Este es tu nuevo hogar. ¡No puede ser! ¡Esto es increíble! Muy bien, primeramente debemos mejorar un poco tu ropa. Esta es mi ropa. ¿Qué tiene de malo? Todo está bien. Solo que mi hija deberá tener mucha ropa nueva. Y también muchas joyas caras. Si es así, entonces acepto. Muy bien, ya llegamos. ¡No lo puedo creer! Nunca antes había estado en una tienda tan grande como esta. ¿Y? ¿Qué cosas quieren llevarse? Por favor, ahora deme la ropa y las joyas más caras que hayan en esta tienda. Perdone mi atrevimiento, pero esta tienda es muy cara. Dudo mucho que ustedes tengan el dinero. Solo busca lo que te pedí. Todo es para mi hija. Ya lo entiendo. Ahora mismo lo traeré. Sí, mamá. No me creo que seas tan genial. Por supuesto, Britney. Recuerda que tu mamá tiene tanto dinero que no hay nada que no pueda comprarte. Eso es increíble, pero el tiempo contigo se acabó y debo ir a ver a mi otra madre. No me atrevo a detenerte. Solo puedo asegurarte que vivir en la calle no será tan genial como en esta casa. Niños, les traje algo de comida. Señora Alex, esta es la quinta vez que se cae. Debe tener cuidado. Tontos niños. El día de hoy no habrá almuerzo y tampoco habrá cena. Muy bien. De todos modos, esa papilla no es nada sabrosa. Tranquila, querida. No estaba hablando de ti. Y lo más importante es que aún tenemos comida. Y es mucho más rica. Pero sin Britney esto ya no será lo mismo. Ey, Nick. ¿Qué sucede? Ya lo sabes, Kylie. Sabes cuánto amaba a Britney. Vamos, vamos. Es por aquí, hijita. Esto es muy desagradable. Pues claro. Caí en bancarrota. Yo solía ser millonaria, querida hija. Un segundo. No entiendo de qué me hablas. ¿Millonaria? ¿Hija? Por supuesto. Tú eres mi hija. Sabes, yo no te creo. No hay problema. Si no me crees, yo te lo puedo demostrar. ¿Y cómo? Bien, mira. Espera. Espera. Esa es la misma marca que tengo yo. Así es. Pero un día tú fuiste secuestrada y pidieron un rescate. ¿Pidieron un rescate? ¿Por mí? Pues sí. Y tuve que dar todo mi dinero para que al menos tú estuvieras bien. ¿Entonces eres tú? ¡Mamá! No sabes cuánto tiempo esperé por este momento. ¡Qué horror! Quiero que me perdones por arruinar tu vida. No, 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 no. Vamos. Todo está bien. Lo más importante es que estás aquí. Chicos, ya dejan de llorar. Ni siquiera dejan que los escuchen. Primera, nuestra querida amiga. No sabes cuánto te extraño. Yo solo quería llegar a salir contigo. Y tú... Parece que todo esto no va a terminar nunca. Debo ir a mi oficina y así evitaré este ruido. Es la mejor solución. La verdad, yo ya no quiero quedarme en este orfanato. Estando con Britney, todo era tan increíble. Oye, Nick, ¿no has pensado en huir de este sitio? ¿Cómo que huir? ¿Qué dices? Pues, que vayamos y busquemos a Britney. ¿Te refieres a que aún podría verla? Por supuesto. Pero primero hay que pensar en cómo lo haremos. En la oficina de Alex se encuentra la puerta de la salida. Y así nos será imposible escapar. ¿Y qué es lo que haremos, Nick? Sabes que siempre se queda dormido jugando juegos de mesa. ¡Claro! ¡Eres un genio! Ya lo sé. Haremos que vaya a dormir y luego nos iremos. ¡Señor Alex! Bien, ¿ustedes ya se calmaron? Por supuesto que lo estamos. Escúcheme, desde que Britney se fue, estamos realmente solos. ¿Tal vez usted podría reemplazarla? No lo entiendo. ¿Qué es lo que necesitan? Ah, ¿recuerda que compró un juego de mesa? Pero ustedes dijeron que no querían jugar conmigo. Me dijeron que me duermo todo el tiempo. No se preocupe. Si se duerme, lo despertamos. ¡Súper! ¡Entonces lo iré a buscar! ¿Entonces de verdad ella te llevó a su casa? Pues sí. ¿Y qué tiene de malo? ¿En verdad lo preguntas? ¡Es una vergüenza, Britney! ¿Y qué? Al menos ella es mi verdadera madre. Querida mía, tu verdadera madre solo será aquella que pueda darte mucho dinero. Pues, resulta que la única razón por la que quieres adoptarme es para darme dinero. ¿Qué quieres decir? ¡Claro, claro que no! Bien, entonces ¿por qué me trajiste aquí? Ah, sí. Solo en ese restaurante preparan unos increíbles filetes. Y lo más importante, son increíblemente caros. Buenos días. ¿Puedo tomar sus órdenes, damas? Queremos pedir dos de sus filetes más caros. Claro, ahora mismo. Eh, tal vez no lo quiera. Realmente no me gusta mucho la carne. No, Britney. Realmente tienes que probarlos. Te lo aseguro. Es la carne más rica del universo. Pues ya que insistes tanto, de acuerdo. Buen provecho para las dos. Vamos, Britney. Prueba. ¡Ugh! Esta cosa no tiene sabor. ¡Ey! ¿Qué haces, Britney? Debes ser educada. ¿Qué es lo que dijo? Nunca antes alguien había ofendido a nuestra comida. Parece comida de mascotas. No puedo creer que acaben de ofender nuestra comida. ¡Eso es inaceptable! ¡Ey! ¡Espere, camarero! Sí, ¿qué necesita? Bien, toma algo de dinero. Pero no le diga nada al chef principal. ¿Segura de que esto es suficiente? Tome aquí hay más. Fue un placer hacer negocios. Ya es hora de irnos. No esperaba que fueras a avergonzarme. Rosie, perdón. No fue a propósito. Niños, ya estoy aquí. Y tengo conmigo el juego más esperado de todos. Ya era hora. Hemos estado esperando. Oye, Kylie. Recuerda, hay que apegarnos a nuestro plan. Por supuesto que sí, Nick. Muy bien. Es hora de jugar. De acuerdo. Pero no debe dormirse al comenzar. No se preocupen, chicos. Me tomé diez tazas de café. Seguro que no me dormiré. Sí, solo pasó una media hora y ya está dormido. Bueno, Nick. Salgamos de aquí ahora. Antes que Alex se despierte. Perdón, Kylie. Continuemos. ¿Qué sucede? ¿Quién está ahí? No hay problema, señor Alex. Nick y yo queremos ir al baño. Ah, de acuerdo. Pero ahorra en papel. Está algo caro. Ah, últimamente hace mucho frío aquí afuera. ¡Mamita! Britney, finalmente estás aquí. ¿Puedes creer que Rosy solo se la pasaba burlándose de ti? Solo se rió porque vine aquí. ¿Cómo es que puede hacer eso? Pero eso no importa porque yo te defendí. Porque realmente no me importa cuánto dinero tengas. Britney, hija mía. No puedes imaginar lo orgullosa que estoy de ti. Mamá, creo que necesito algunas cobijas para cubrirme del frío. Ah, un segundo. Bien, toma el cartón. Abrígate. Gracias, pero creo que es difícil que esto pueda ayudar. Ah, ¿por qué no tengo dinero para alquilar alguna casa? Ah, no te preocupes. Ah, por mi propia madre estoy dispuesta a dormir aquí. En verdad te amo mucho. No dejaré que duermas en la calle. Pero no hay opciones. Ya no tenemos dinero. ¿Sabes qué? Tú misma podrías ganar dinero. ¿Cómo? Pues, podrías pedirle dinero a Rosy. Seguro que ella no va a negarse. Y compraremos un apartamento. La verdad es que dudo que ella pueda darme tanto, pero tanto dinero. Pues, yo tampoco estoy segura. Pero debes intentarlo al menos. Bueno, yo iré a hablar con Rosy. Y tú busca un apartamento que al menos sea barato. Buenos días, chiquillos. Esperen. ¿Dónde están? Oigan, chicos. Nick. Kylie. Oigan. ¡Ey! Oye, Kylie. ¿En dónde estamos? No lo sé. Nunca vi un mapa que fuera como este. Es algo complicado. Vaya. ¿Y qué haremos? Se supone que este mapa debería orientarnos por la ciudad. Pero la verdad, no sé cómo usarlo. Es nuestra primera vez en la ciudad. Todo es tan grande. ¿Qué sucederá si nos perdemos? No te preocupes, Nick. No te preocupes, Nick. Por Britney, haremos cualquier cosa. Sí. Es importante encontrar a mí, a nuestra Britney. Aunque parece que será algo realmente difícil. Por cierto, ¿crees que él seguirá dormido? No sé, pero me gustaría ver su reacción cuando se despierte. ¡Ey, niños! Mis queridos, ¿dónde están? Parece que no están aquí. Ellos se fueron. No importa. Sé que los encontraré. ¿Quién es la mejor de las madres? Hola, Rosie. Hola, Britney. Ya regresaste de estar con esa pobre. No le digas así. Aunque no tenga hogar, me quiere mucho más que tú. ¿De qué me estás hablando? ¿Acaso hay algo que no sepa? No, no. Todo está bien. Pero... Dímelo. Estoy dispuesta a cumplir todos tus deseos. Es solo que quería ir al cine. La verdad es que nunca he ido. ¿Quieres ir conmigo? Entonces vayamos, hijita. No, no. Ahora quiero ir sola. La próxima podemos ir juntas, ¿de acuerdo? Bueno, bien. Toma. Es suficiente para el cine. Sí, creo que es suficiente. Además... Espera, toma esto. Oh, muchas gracias. No podría tener una mejor madre. En verdad soy increíble. Sí, aquí hay mucho dinero, pero no tanto para un apartamento. Oh, ¿qué es eso que veo? Oh, ahí hay mucho más dinero. Vaya. Espero que Rosina note que falta. ¿En dónde pueden estar los chicos? No están aquí. Aunque si no han salido de la ciudad, creo que no será un problema encontrarlos. ¿Cuántas veces lo diré? Iremos a la izquierda. Debemos hacer lo que dice el mapa. No me importa el mapa. Mi corazón dice que debo ir a la izquierda. No confiemos en ese mapa. No tiene sentido. Por favor. ¿Qué es todo ese alboroto? Carlos, estoy segura de que no será de ayuda. Parece que las encontré. No están tan decidiendo. No puedo creer que... Por favor, solo sigamos... Oh, no. Ese es Alex. Corre, Nick. ¿A dónde van, niños? Oh, no. Viene por nosotros. Oh, no. 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 ¿Cuántas veces le diré que mire el piso? Chicos traviesos. No importa. Ya los encontraré. Por supuesto que lo haré. Pues, esta es nuestra casa. Vaya, supongo que debí haber tomado un poco más de dinero. Pues, no te preocupes. Yo duermo con frío. Y parece que aquí está muy cálido. No, mamá. Esto en realidad no sirve de nada. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué no serviría de nada? Porque yo ya decidí que te elegiré a ti. Pero mientras tengo oportunidad, quiero aprovecharla para tomar el dinero de Rosy. Pero robar es muy malo. Tenemos una casa. Y ya no necesitamos más. Este es solo el comienzo. Muy pronto tendremos tanto dinero que tendremos muchos sofás, comida y todo para una vida normal. Hija, estoy muy orgullosa de ti. Está bien, mami. Tú, quédate en casa. Y ya me daré prisa para robarle más dinero a Rosy. Ay, ¿en dónde está el dinero? ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Ey, Rosy! ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan contenta? ¿Puedes creerlo? ¡Finalmente tengo la tarjeta dorada! Espera, ¿quieres decir que no la tenías antes? ¿Qué dices? ¡Por supuesto! Pero yo la perdí en algún lugar de la ciudad. Vaya, ¿y por qué no me sorprende? No debo llevar un montón de billetes. ¡Tengo una tarjeta ilimitada! Vaya, ¿cómo quisiera tener una tarjeta? ¿Quieres una tarjeta? Entonces, tómala, hijita. ¿Es en serio? Por supuesto, puedo hacer una más para mí. Pero por ahora, usa esta. ¡Pues te lo agradezco mucho! Para mí, lo más importante es que gastes mi dinero. Pero no me molestes. Espera, ¿qué es lo que dices? Oh, no, no quise decirlo. Eso no importa. Bueno, ya me voy. Tú puedes ordenar algo por internet para eso. Puedes usar la tarjeta. Ajá, como digas. Espera, ¿qué es ese ruido? Oye, Britney, ¿estás ahí? Chicos, ¿cómo me encontraron? Urra, me alegro de que seas tú. Solo seguí mi corazón y fue lo que me trajo a ti. Oh, Nick, basta ya. Relájate, soy un poco romántico. Escúchenme, en cualquier momento puede venir Rosy. ¿Y qué? ¿Crees que le tememos? A ella no le agradará mucho verlos aquí. Mejor vayamos a otro lado. De acuerdo, vamos, sal de una vez. Esta es nuestra casa. Vamos, Britney. Cuéntanos, ¿cómo estás? La verdad, sin ustedes me sentía muy sola. No se preocupen, chiquillos. Estuve apoyándola. Muy bien, Britney. Ya no puedo ocultarlo más. Desde siempre me has gustado mucho. Ya sé eso, Nick. En el refugio me lo dijiste. Escucha, ¿te gustaría ser mi novia? Ya era hora de que le dijeras lo que sientes. Qué rápido ha crecido mi pequeña niña. Esperen, ¿qué vamos a hacer cuando los encuentre Alex? No te preocupes. Como ves, hay mucho espacio. Le diré a Alex que los quiero adoptar. Y también vivirán aquí. Además, ahora tengo una tarjeta dorada. Compraremos una casa grande y viviremos todos juntos como antes. ¡Hurra! ¿En dónde están esos chicos? Si no los encuentro, mi refugio va a cerrar y me quedaré sin dinero. Espera, parece que se acabó el tiempo. Ahora Britney debe decidir con quién se quedará. Bien, ya llegó el momento. ¿Cómo quiero ver tu cara triste cuando me elijan, Sarah? Sé que Britney me elegirá. Bien, Britney. ¿Con cuál de las madres has decidido quedarte? Me quedaré con Sarah. Ella es mi verdadera madre. ¿Qué? Vale, esa es su decisión. Y ya no hay nada que se pueda hacer. No te atrevas. Disculpe, señorita. Pero Britney eligió estar con Sarah. ¡Traidor! He gastado mucho de mi dinero en esto. Alex, vamos, toma. Si necesitas más, solo dímelo. Quiero alejar a Britney de Sarah. Perdón, Britney. Pero por dinero sí que puedo quebrantar la ley. ¿Qué? ¿Qué dices? Espera, no. Todo listo. Eres oficialmente la hija de Rosie. No, ¿cómo pudieron? Y bien, Sarah. Me parece que esta es la segunda vez que te robo a tu querida hija. ¿Cómo que la segunda vez? Soy el mismo secuestrador que se robó a Britney. Y con todo tu dinero abrí un refugio para niños. ¡Ey, no lo entiendo! ¿Qué es tan gracioso? Chicos, ¿pensaban que no podría prever todos sus planes? Sabíamos que lo harían. Por eso preparamos un celular. Y todo este tiempo nos escuchó la policía. ¡Deténgase! No, Britney. No pensé que fueras tan mala. En lugar de enviar solo a Rosie a la cárcel, vas a hacer la compañía, Alex. Pasarán mucho tiempo en la cárcel. ¡No, esperamos! ¡Yo puedo darte dinero! Sí, en verdad esta fue una historia increíble. Ajá. Además, la única heredera de Rosie soy yo. Y esta casa me pertenece. Qué bueno que todo se terminó. Oye, Britney, ¿acaso te olvidas de nuestra cita? Ah, ¡cierto! Bien, mamá. Tengo que irme. Sí, el tiempo pasa volando. Ayer tenía a esa pequeña en brazos. Y antes de lo que pienses, tu hija ya es mayor. ¡Julie, ya voy! ¡No te pongas nerviosa! ¿Por qué tardaste tanto? ¿Para qué te pago? En realidad, soy tu amiga. Y no me pagas nada. ¡Ay, no! ¡Nada sirve! ¿No te importa ni un poco, Dasha? Bueno, para mí esto es lindo. ¡No voy a ir vestida con esta basura! ¿No deberías estar ya en la escuela? Sí, sí, ya voy, mamá. No grites. Ven, déjame ver. Toma, cómprate algo rico en la escuela. Y ahora, vete rápido. ¡Se ve hermosa, señorita Julie! ¿Me preparaste el café? ¡Hazlo rápido! Ya está listo. Gracias, Max. Vayamos a probar algo más y ya. Hijita, ¿estás lista? Sí, papá. Te preparé algo para la escuela. ¡Gracias, papá! Eh, hasta luego. A ver, ¿cuánto dinero me dio mamá hoy? A ver, veamos qué me preparó, papá. ¡Ay! ¡Ey, mira por dónde caminas! ¡Tú abre los ojos! ¡Rayos! ¡Se me mojó todo el dinero! ¡Tú tiraste mi almuerzo! ¿Esto? La verdad parece que lo sacaste de la basura. Disculpa, no todos tienen tanto dinero. ¡Hey! ¿Por qué lo tiraste? La basura se tiene que tirar. No es basura. ¿Y ahora qué voy a comer? Ya no llores y cómprate algo. ¡Niño malcriado! Hola, amigas. ¿Vamos? Vamos. Eh, Dasha, ¿cómo estoy? Pero si es lo mismo. Pues sí, no tengo nada mejor. Es lo más lindo que poseo ahora. No, está muy bueno. Parece que vas a una cita. ¿Y a dónde crees que voy? ¿A una cita? ¿Con quién? ¡Ay, no me dijiste nada! ¿Y quién es el afortunado? Tú no lo conoces. ¿Me lo vas a presentar? Lo haré en su momento. Papi, estoy en casa. ¿Dónde está? Hijita, volviste. Oh, ¿dónde estabas? Eh, ¿cómo te lo puedo decir? Dilo como es. Eh, estuve en una cita. ¿Qué? ¿En una cita? ¿Con una mujer real? Por supuesto. ¿Ella es linda? ¿Tienes fotos? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se conocieron? A ver, Leila, son demasiadas preguntas. Pero sí me interesa. Eh, pronto se van a conocer. Además, hay algo importante. ¿Qué cosa? Decidimos casarnos. ¿Qué? ¿Y por qué recién ahora me entero de esto? No te lo quise decir antes. Súper. Bueno, estoy muy feliz por ti y por mí también. ¿Tendré una nueva mamá? Ah, sí. No te pongas mal, pero nos mudaremos con ella. Que no me ponga mal, papá. Mira dónde vivimos. Será mucho mejor que aquí. Max, ¿ya hiciste todo? Pronto llegarán ellos. Sí, señora Yuli. Ya hice todo. Leila, te portas muy bien, ¿sí? ¡Son ellos! Leila, he escuchado tanto de ti. Y yo nada sobre usted. Leila. ¿Qué? Papá no me contó nada sobre usted. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, disculpe! ¿Qué hiciste? ¿Sabes cuánto cuesta eso? ¡Inútil! Mmm, disculpe. Fue sin querer. No importa. Voy a comprar uno nuevo. ¿Qué haces aquí? Oh, Nick. Te presentaré. Ellos son Mason y Leila. Ya te conté sobre ellos. Ya nos conocemos. ¿Entonces son ellos? Mamá, míralos. ¿Te volviste loca? Nick, pórtate bien. Leila, Nick te va a mostrar todo. Max, lleva las cosas de Mason. Como diga, Julie. Esta es tu habitación. ¡Ey! Cuidado con las cosas. Pensé que era una bolsa para basura. Así es, pero tiene mis cosas adentro. ¿Dónde está él, amiga? Muéstramelo. A ver, tranquila. Rayos, me manché. Hola. ¿Quién es él? Es él. Espera, ¿y dónde está el chico lindo sobre el cual me hablaste? ¿Él vendrá? Dasha, él es ese chico. Ah, ¿no estarás confundida? No. Si es una broma, dilo ahora. No es una broma. Es Mason. Parece todo un vagabundo. No todos son tan ricos como yo. ¿De verdad te casas con este espanto? Sí. Cuidado con las palabras. Eh, ¿y les preparo algo? Eh, prepáranos un café, Max. En serio, Julie. Tú, una rica y bella dama. ¿Con eso? Yo digo lo mismo. A ti nadie te preguntó. Haz tus cosas. Ahora. Disculpe, Julie. ¿Por qué me trajiste aquí? Sophie, vamos. ¿No nos van a decir nada por estar en una casa ajena? Nada de eso. Ey, ¿qué haces? No tengas miedo. Pasa. Uy, es una mala idea. ¡Tarán! Bienvenida a mi nueva casa. Leila, no grites. Alguien nos puede oír. ¿Y qué? Mira. ¿Qué? ¿De verdad vives aquí? Bueno, sí. Y puedo hacer todo lo que yo quiero. A ver, ¿por qué gritas, Leila? Fui yo. Disculpe. Solo le muestro la casa a mi amiga. Leila, ¿quién te dio permiso para traer amigos a nuestra casa? Eh, pero yo pensé que... No pienses. Tienes que preguntar. Está bien. Vamos, Sophie. Oigan, tomen. Compren algo y vayan a pasear. Eh, gracias. Bueno, ya está. Váyanse de aquí. ¿Quién gritaba? ¿Qué pasó? No prestes atención, cariño. Esto no cabe en mi cabeza. ¿De qué hablas? ¿Cómo Julie se enamoró de este amante de la basura? Pienso lo mismo. Me lo imaginaba un poco diferente. Ojos azules, lindo pelo, con un buen auto. ¿Sabes? Estaba pensando... Ay, disculpa. No importa. Siéntate. Bueno, en resumen, yo creo que es por dinero. ¿Crees que él tiene dinero? No. Él necesita el dinero de Julie. Ah, pero eso es obvio. Max, lo que no entiendo es cómo ella se enamoró de él. Sería bueno averiguar eso. Sí, amiga. Considera que ganaste una lotería dorada de la vida. Sí, soñaba con tener una vida así. Interesante. ¿Qué tan rica es ella? Yo creo que mucho. Pero es muy mala. Yo creo que puedes ignorar eso. Mi nueva mamá es mala. Pero rica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pero ya me voy. Eh, hasta mañana. ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Basta! Báñate que estás apestando. Mejor corro. Espera. ¡Espera ahí! ¡Espera! ¡Espera ahí! No vas a escapar de mí. Hablemos con calma. Ya es tarde. ¡Espera de aquí! ¡Niños, basta! ¡Terminaste de correr, promisas! ¿Y ahora? ¿Qué hicieron? ¡El comenzó primero! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sálvame de esta loca! Ya fue suficiente. Leila, bájate de él ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Entendiste! Rápido. Vengan los dos aquí. ¡Pero mamá! No vuelvan a hacer algo así. Y ahora, vayan a comprar algo para ustedes. No eres demasiado... ¿También quieres un regaño? No, disculpa. Vamos, aún tienes que elegir un traje. ¿Quién será? ¡Hola, Leila! ¡Saba! ¿Cómo supiste que estoy aquí? Sophie me dijo. ¿Te acomodaste bastante bien aquí? Bueno, sí. Tengo una pregunta. ¿Qué cosa? ¿No quieres tener una cita conmigo? ¡Ay, por fin lo preguntaste! ¡Por supuesto que quiero! Ok, nos vemos entonces. ¿Y bien? ¿Estás lista? Sí, pasa. ¿Y? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Te estás burlando de mí? Eh, ¿qué tiene? ¿De dónde sacaste este traje? Es mío. ¿De la graduación? No, eso no sirve. Me avergonzarás delante de todos. Eh, a mí me parece un buen traje. Yo con eso ni siquiera sacaría la basura. Eh, pero no tengo otro. Pues te compraremos uno caro. Está bien. Max, ¿tenemos algo rico para hoy? Por supuesto, Nick. Buen provecho. Oh, mis favoritos. Gracias, Max. Ya sé lo que te gusta. ¿Y eso por qué? Si me los preparas muy poco. Solo quise hacerlos. No, ya cuéntame. ¿Qué necesitas? Bueno, recién me entero sobre tu conflicto con Leila. Ah, sí, con esa loca. Entiendo que la relación entre ustedes no anda muy bien. Sí, algo así. Y tampoco me gusta que esté viviendo en nuestra casa. Eh, ¿y qué hay de Mason? Él me da igual. No me molesta. No entiendo. Ella vive aquí solo porque Mason está aquí. Bueno, sí. Entonces, si no está Mason, ella tampoco estará. ¿Por qué me dices eso? Te digo que si no está Mason, ella tampoco estará. Ya entiendo, Max. ¿Pero por qué no me lo dices? Podemos deshacernos de Leila. ¿Qué, qué? Mejor dicho, de Mason. ¿Y para qué quieres eso? Porque somos amigos. Decidí ayudarte. Sí, lo voy a pensar. Bien, ¿estás lista? Mira. Sophie, ¿qué te pasa? Es la primera vez que veo tanta belleza. ¿Piensas lo mismo que yo? Por supuesto. Siéntate. Ahora la estilista Leila te hará algo. Bueno, ahora vamos a elegirte un traje. Agarra todo lo que te guste y luego elegiremos. Está bien. Sí, ese mismo es. Lo llevamos. ¿Y bien? ¿Ya estoy bella? Sí, un poquito más. ¡Oh, no! Díganme que es un sueño. ¡Ay, Yoli! ¿Tienes mucho maquillaje aquí? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Yoli, ¿qué pasa? ¿Qué hicieron? Nada malo. ¿Cómo que nada? ¿Quién les dio permiso para tocar mi maquillaje? Tú tienes mucho maquillaje aquí y nosotros pensamos... Te dije que pensar no es lo tuyo. Mejor nos vamos. Si me llego a enterar que volvieron a tocar mi maquillaje... ¡Ya entendimos! ¡Tranquilízate! Tomen. Compren su propio maquillaje. ¡Qué rara es ella! Primero grita y luego da dinero. ¿De quién hablan? No importa. ¡De Yoli! Ah, claro. Ella es así. ¿Por qué es tan mala? No sé. Trata de entenderla. Primero grita, luego sonríe y da dinero. Ah, pero eso es excelente. ¿Cuánto te dio? Eh, esto. Oh, mucho para ustedes. Con esto les alcanza. Váyanse. Hola. Disculpa por llegar tarde. Dasha, ¿cuánto más tengo que esperar? La próxima vez me voy a ir. Había muchísimo tráfico. Bien. Mientras te esperaba, pedí una tarde. ¡Gracias! ¿Cómo estás? Cuéntame. Excelente. Los preparativos para la boda marchan muy bien. Ah, aún no lo dejas. ¿Y por qué lo tengo que dejar? Yo también me pregunto por qué. ¿Por qué no te gusta? Porque él no es para ti. ¿Cómo te enamoraste de él? Ah, pero entiende. No puedo controlar el corazón. Julie, es obvio que él solamente quiere tu dinero. No es verdad. Mason no me pide dinero así. Pero claro. Ahora es así todo bonito para después el quedarse con todo. y tú eres inocente. Tú, tú simplemente me envidias. ¿Yo? ¿Qué es lo que tengo que envidiar? ¿Que estás haciendo una obra de caridad? ¿Por qué dices obra de caridad? Traes a vagabundos a tu casa. No es así. Y además, no te llamé para este pleito. Necesito tu ayuda. Nick, ¿puedo pasar? Solo si es urgente. Estoy muy ocupado. Te traje algo de comer. Oh, esto puede esperar. ¿Y? ¿Está rico? Muy rico, Max. A veces pienso que eres un mago. Oye, ¿pensaste sobre nuestra conversación? ¿Eh? ¿Qué conversación? Ah, aquella. Sí, claro. Acepto con gusto. Perfecto. Juntos seguro que nos desharemos de ellos. ¿Qué te pasa? No, nada. Tú come. Amigas, somos unas bellezas. Me siento tan rica ahora. Sí, ahora entiendo lo que sientes los ricos cuando usan la ropa tan cara. Oye, ¿y si hacemos enojar a Julie de nuevo de alguna forma? ¿Y para qué? Cada vez que la hacemos enojar, ella nos da dinero. Qué lógica tan rara. Pero es verdad. ¿Qué quieres? Yo, nada. Ey, ey, ¿qué pasa? Hola. Ey. ¿Qué quieres? Yo me olvidé. Pues vete. Pues vete. Hola. Despierta. ¿Quién es él? ¿Él? Es Nick. Es tan lindo. Él no es para ti definitivamente. ¿Por qué? Porque es un niño malvado y egoísta. Aún no lo conozco. Tal vez sea diferente. Por fin voy a tener una cita con Leila. Espera. ¿Quién eres? Soy Saba. Eso no me dice nada. ¿Y qué haces aquí? Nosotros no necesitamos aspiradoras. Soy amigo de Leila. ¿Y qué quieres? Tendré una cita con ella. ¿Tú? ¿Con Leila? Pues sí. ¿Sí? Somos parecidas en esto. No. Tú no irás a una cita con ella y vestido así. ¿Por qué no? Vamos. Leila, ¿pero por qué? Ya te lo dije. Pero tal vez él sea bueno. Chicos como él no pueden ser buenos. ¿Cómo lo sabes? Bueno, basta. Creo que ya me está esperando Saba. Porque tú sí puedes tener citas. Y yo no. Ahora sí. Esto es otra cosa. Ahora sí. Puedes ir a la cita con Leila. Muchas gracias. Mujer desconocida. Por favor. Oh, te ves muy bien. Gracias. Oye, Leila. ¿Esa era tu amiga? Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Y a ti qué te importa? Nada. Solo me interesa. Pues no te lo voy a decir. Bueno, ella me gustó. ¿Y qué quieres que haga? Pues puedes presentarnos. No. ¿Por qué no? Porque tú me irritas. Vamos, por favor. Haz lo que quieras. Bueno, lo pensaré. Saba, ya nos podemos ir. ¿Y quién es ella? Ella es mi nueva novia, Nicole. No entiendo. Leila, tú eres muy antigua. Un chico tan cool como yo necesita una chica cool como ella. ¿Desde cuándo es tan cool? Muchas gracias. Gracias.